Victoria Rufo desenmascara a Eugenio Derbez. Hablaremos de eso y mucho más a partir de este momento en Recordando. Hola, paraduleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Recordando. Como siempre me da muchísimo gusto recibirlos, porque siempre estamos hablando del mundo del espectáculo. Hola, producer, de nuevo. Hola, Alex, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Oye, hablemos ahora de la Queen Eugenio Derbez, Eugenio Derbez, la Queen, una relación que terminó hace décadas, literal, décadas, o sea, casi las tres décadas de vida de José Eduardo Derbez, ¿no? De su hijo, pero que el pleito no terminó, el pleito y el conflicto ese si no ha terminado. Y cada que se puede se echan sus habladas, sus mensajitos subliminales o no tan subliminales, ¿no? Como por ejemplo, pues la Queen acaba de revelar que cuando rompeó con Eugenio Derbez en su momento, pues fue una relación muy tormentosa y además terminando, pues ella se sentía muy mal en su autoestima. Ella dice que tenía su autoestima en el suelo, una autoestima que la hacía sentir que estaba gorda y fea, porque recordemos que, pues venía de haber tenido un hijo, ¿no? Y ella, pues, sentía, yo creo, sobre todo, pues de que como venía de un fracaso, tal vez era su culpa o tal vez era porque no estaba, este, al cien por ciento como ella hubiera querido en forma. No sé, pero como que todo se mezcló y dice la Queen que ella vivió uno de esos peores momentos cuando se separó de Eugenio Derbez. Y luego dice que, pues, lo que pasa es que veía a Eugenio Derbez que luego, luego se puso de novio, pues con Sara Bustani, ¿no? Ajá. Y lo veía flaco y lo veía guapo y lo veía sin hijo y, pues, decía qué diferencia. Entonces echaba toda la culpa. Pero, pues, en aquel tiempo, Sara Bustani era diseñadora de modas y fue la que, pues, de alguna manera le cambió el estilo a Eugenio Derbez. No sé si te acuerdas que antes era bastante común y después de Sara, pues, ya fue otra. Agarró un estilo, ¿va? Un estilo, se metió al gimnasio, empezó a hacer mucho ejercicio. Hubo un tiempo en que Eugenio era de cuerpo. Claro. Sí, 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 tienes toda la razón. Eugenio Derbez y, bueno, pues, para, para, para mala suerte de la Cuilde. Claro. Justo después del divorcio, que es lo que estás narrando tú. Exacto. Y dice que fue una relación muy complicada el rompimiento, ya que tuvo que ir a terapia para seguir con su vida. Pues, en principio no quería ir a ningún lado y tampoco quería que nadie la viera. Pues, cuando terminaron su relación, se dio a conocer, este, pues, de que Derbez había hecho una boda falsa. Ahí es cuando empieza todo, ¿verdad? Cuando se da cuenta que, pues, no se puede divorciar porque nunca se casó. Exactamente. Y, este, dice, yo no quería ni salir. Sentía que si salía a la calle era señalada. Mirar, eh, me mirarían y dirían, mira, la dejaron por otra, por fea, por gorda, por eso la dejaron. Mira qué vieja. De repente te ves sola, sin trabajo, con un niño y volteas a ver al señor y con novia, trabajo delgado, guapo y sin niño. Qué difícil. Dice, estuve como siete meses con una terapeuta. Tengo una frase muy clara que me ayudó mucho, que fue, el problema es de dos, el 50% de uno y el 50% del otro. O sea, no es tu culpa totalmente ni la culpa del otro. Yo me echaba la culpa, fue lo que dijo Victoria Rufo, recordando en aquel momento cómo fue ese rompimiento con Eugenio Tervez. Pues sí, siempre le lleva a las de perder, ¿no? La, la, la mujer. Pues sí, de alguna manera porque es con la, con quien se quedan regularmente los hijos, ¿no? No en todos los casos, pero sí en la mayoría. Fíjate, se sentía señalada. Yo creo que sí la señalaron. No nada más. Seguro. No nada más se sentía porque aparte, bueno, eran otros tiempos, hace 20, en 30 años. Claro. Era otro México. Era otro tiempo. Exactamente. Entonces, pues, qué, qué pena, la verdad, ¿no? Qué pena. Creo que lo de la boda falsa se hizo público, pues, más humillación. Claro, claro, porque, porque quedó como tonta, ¿no? Quedó como la tonta que engañaron, ¿no? Y fíjate, recientemente ya ves que fue a Telemundo y ahí le preguntaron si estaría en The Viaje con los Derbees. Lo comentamos aquí que ella dijo, pues, mira, eh, puedo, puedo estar, pero si él no está en mis escenas. Ah, ok. Ok, porque dice que ella no trabajaría con mentirosos. Pero, pues, entonces no ha visto el programa porque todo el tiempo están juntos. Es un viaje. Es parte, o sea, la premisa es la convivencia. Claro, que les ponen retos, les ponen dificultades. Exacto. Superar, le tienen, les ponen, este, como trampitas para que caigan y se enojen unos con otros y entonces, pues, no, no trabajaría. Sobre todo porque él es como muy controlador con las actividades de vacaciones de su familia. O sea, él les decide qué hacer y ahí es donde empiezan a entrar en conflicto porque son muy distintos. Imagínate los conflictos con la Cui. Ajá, de que la quiera trepar allá al, ¿cómo se llama? Al paracaídas. No. Ya ves que, por ejemplo, ese fue un conflicto con José Eduardo, ¿no? Porque José Eduardo es mucho menos arriesgado, mucho menos este extremo. Entonces, para él, como que esas cosas no van. En cambio, va a dir sí. Y, por ejemplo, Aislinn es como más espiritual. Entonces, como que son muy diferentes y a Alessandra también siempre le está reclamando. Es decir, todo parte de Eugenio Derbez, ¿no? O sea, todo el asunto. Pues es que, vamos a ser sinceros, es la estrella del show. Claro, claro. No son ni sus hijos ni su esposa. Exactamente. Entonces, dice ella que no trabajaría con un hombre mentiroso. Y yo, bueno, pues no trabajarían de viaje con los Derbez. Porque, pues, el programa, el productor, el director, el de la idea, el protagonista, ¿quién es? Eugenio Derbez, ¿no? Ahora, fíjate, el otro día escuchaba yo a New Yorka decir que ella cree que es una falta de respeto para la nueva pareja de Bob Vilarios que siempre la esté mencionando, que siempre la esté recordando. Eso decía New Yorka. Dice New Yorka que igual el día que se va a morir, su última palabra va a ser New Yorka. Y entonces dice que eso es una falta de respeto para su esposa actual. Y lo mismo pienso yo de Eugenio. O sea, Eugenio no deja de hablar de Victoria Rufo ni dentro del reality ni fuera del reality. Entonces, yo creo que a cierto momento hasta Alessandra debe decir, pues, este que no tiene otro tema, ¿no? Porque siempre es, es que no, es que Victoria me hizo esto, es que Victoria no me permitió aquello, es que Victoria tal cosa. Y tiene razón. O sea, New Yorka tiene mucha razón lo que dice. Es una falta de respeto para la nueva pareja porque parece no haberse superado, ¿no? Porque una cosa es que, por ejemplo, estuvieran solteros y que entonces, ah, bueno, pues sigue hablando de la expareja porque no la supere, pero cuando ya tienes una nueva pareja y que esa nueva pareja esté escuchándote todo el tiempo hablar de esa persona. Yo creo que nunca he ido a terapia, nunca he ido a terapia y por eso sigue con tanto rencor, ¿no? Porque cuando, yo digo que cuando no lo solucionas así, porque se nota, se nota, o sea, sigue con un rencor, con una cosa ahí. Es frase de comicidad, pero en el fondo. Ajá. Exactamente. O maldita inventaste que yo, que hubo una boda falsa porque él dice que todo fue inventado por ella. Él dice que la boda fue totalmente real, ¿no? No, no. Ah, no, que ella sabía. Que ella sabía de la broma. Que ella sabía que la boda era falsa. Ajá. Entonces, bueno, New Yorka tiene mucha razón y yo creo que Eugenio sí debería dejar de hablar de la Queen, ¿no? Que te hace un buen. Ajá. Sí, porque yo creo que sí es como un exceso de que todo el tiempo ella sea tema de conversación. Es que la Queen no sale en el programa de los shows de viaje con los desbés, pero es un personaje más. ¿Todo el tiempo? Siempre está presente. Exactamente. Que viene de pagarle. Pues sí, regalías. Claro, ¿no? Porque ha sido tema de conversación, de discusión en las tres temporadas que van. Y te puedo apostar que la nueva temporada va a volver. Vas a ver. Te puedo apostar que en la cuarta temporada que está por estrenarse ahorita en una semana. El nombre de la Queen. La van a volver a mencionar. Ella es estrella, pero ella también. El nombre de la Queen vende mucho. Exacto. A nivel internacional. Porque la verdad es que a diferencia de la comedia, las telenovelas sí logran conectar con todo el mundo. Es como lo que me decías de Thalía, del programa este que empezó en Netflix. Claro. Sálvese quien pueda. El reality. El reality de los españoles. Donde Laura Zapata es la anfitriona y entonces le preguntan por Thalía y entonces ella dice no. Es que le dice se me hace conocida. Es la hermana de Thalía. Claro, porque Thalía es una estrella en todos los países. Le manda saludos a Thalía. Ay, sí, mi amor. Y le dice el otro. No, están peleadas. Y entonces dice Laura. Pero no importa. Ya le tiene que decir por qué están peleadas. Exacto. Entonces igual acá. Pues Victoria Rufo a nivel internacional es la famosa. Ajá. O sea, Derbez no creo que sea conocido en Europa, pero la Queen sí. Pues sí, debe ser. Pero las. Es que el cine tú tienes que ir al cine, pero la televisión entra a tu casa. Claro. Las telenovelas son el lenguaje universal. Y ella es la que tiene ahorita el récord de protagónicos en México. La protagonista. Sí, porque Thalía ya no hizo novelas. Hizo cinco. Adela Lujas ya no hizo novelas, pero la que ha seguido es. Es Victoria Rufo. Entonces imagínate la cantidad de veces que le hemos visto en una telenovela. Entonces por eso es que ya Derbez que la suelte, ¿no? Que la. No la va a soltar, no la va a soltar. Bueno, nos vemos en el próximo recordando. Bye, bye.